¿Qué se viene pensando, qué se está armando para la visita de River aquí a la ciudad? Bueno, ya desde la semana pasada se está pensando en este servicio. El fin de semana que pasó se implementó un sistema a modo de prueba para ver cómo podíamos controlar a la gente que no llegue a las puertas, los que no tienen entrada, y trajo muy buenos resultados porque no ocurrió eso. Se mantuvo al... intenta colarse, se lo mantuvo a 100 metros del estadio. Y lo mismo pretendemos para este partido con River. Nosotros sabemos que cuando vienen equipos grandes, viene mucha gente de afuera, del interior que también pretende ingresar. Muchas veces son engañados, lo ven de entrada falsa, también van a ser controladas. Bueno, queremos evitar todos inconvenientes. Desde la semana pasada con la municipalidad y la inspección segunda se está trabajando en diseño de este servicio. ¿Comesión espectacular? Se va a mantener que a la gente lejos del estadio se va a controlar el ingreso de la gente... O sea, la calidad de la entrada se va a controlar a 100 metros. Y después va a llegar a la puerta donde se le va a cortar el ticket. ¿Ustedes ya tienen idea de cuánta gente de River se va a destinar? ¿Cuántas entradas le van a ofrecer a River? ¿Qué sector del estadio les va a corresponder? ¿Ya se sabe eso? Bueno, ya unas charlas previas tenemos que aproximadamente 4.000 entradas ya que pueden llegar a cederle a River. Suponemos, supongamos que... Sería toda la bandeja superior. Supongamos que exige más, lo máximo que se le puede dar son 6.000, que es la bandeja superior, sur. Entonces se le daría toda la tribuna, se le daría un estanque, un espacio vacío en las plateas en ese caso, como para crear una distancia con los locales. Y, bueno, en cuanto al sistema del tránsito, pretendemos que el visitante estacione del lado norte, por eso se va a cortar el ingreso al Parque Alén, la altura de calle Nansen. Quien veigan desde el norte hacia el sur, se va a encontrar que el Nansen tiene que doblar hacia Alberti. O sea que toda la avenida que cruza el parque va a ser de estacionamiento para los visitantes. Tanto los locales se ubicarían en el lado oeste y sur. Comisario, hoy hablando con dirigentes de Central, me decían de otorgarle, no toda la popular alta, de otorgarle un 60%, y ubicar después un sector de platea, allí en la platea baja del río, en la esquina de Génova, en la platea del río allí sobre Génova, ubicar a mil plateas ahí, y después ubicarle, más o menos, insisto, el 60% de la popular alta. ¿Esto es aconsejable? ¿Ustedes ya han sugerido qué sería lo mejor? Sí, eso me lo han planteado. Tiene mucho cuestionamiento esa ubicación, porque ya tenemos mala experiencia de que si ubicamos plateistas en la inferior baja, en el extremo sur, los de arriba y los que tienen los costados lo van a estirar constantemente. Más allá de que el palco de la autoridad de visitantes está en ese lugar, que tiene una cobertura policial, a los plateistas no les vamos a poder garantizar mucha seguridad en ese lugar. Si una idea que surgió era de dar plateas en un sector, en la popular alta, dedicado a los plateistas solamente, la otra sería el extremo alto, o sea, un extremo de la platea alta del río, contra la popular visitante, y generar un espacio, pero en la parte alta. En la parte alta, digamos, una posibilidad más difícil. Pero son varias variantes, varias opciones que estamos estudiando, y a ver el club con cual se quedan, y en base a eso nosotros también implementamos la medida de seguridad. Otorgarle la popular alta en forma íntegra, y ahí hacer la subdivisión de platea y popular, desde el punto de vista del operativo, es lo más, no digo lo más simple, pero por ahí digo, es lo que más facilita. Sí, nosotros ya traemos un ejercicio de que en centrales se hacían cambios, a veces, de acuerdo a la cantidad de simpatizantes, se quedaba la mitad, un tercio de la tribuna, o a veces la tribuna... Entonces ya venimos con un ejercicio. No hay problema, si se ocupa toda la tribuna, simplificaría también un poquito el trabajo del ingreso, porque tenían dos puertas para ingresar y dos para salir. Exactamente. En el caso de que... No, pero igualmente, tienen que entrar con una sola puerta arriba, porque la inferior es de central. Digamos, a esta hora hay dos alternativas. Alternativa uno, que por ahí me parece que es la que más le seduce al club, tiene que ver con otorgar un alto porcentaje, perdón, un 50, un 60% de la popular alta que da a Génova, y le podríamos poner mil plateas en el codo, allí justamente la platea alta del río pegada a la popular de River. Eso me parece que a central, por ahí puede que le seduzca, desde el punto de vista de la operabilidad, deberíamos decir que lo más práctico sería otorgarle toda la popular alta. A nosotros lo mejor sería toda la popular alta. Y nos olvidamos del resto, porque si no vamos a tener otra zona de conflicto, que es en la platea. Claro. Y la popular alta, y si se puede utilizar una puerta de las dos que usted, digamos, subdividir, entre platea y popular. se marca, en los escalones se marcan y se utiliza un pedazo como plantel. Sí, central lo ha hecho. Se ha hecho, se ha hecho. En algunos partidos lo ha hecho. Y luego la platea dentro de una popular, vamos a ver si tiene la posibilidad de hacerlo ahora. Creo que eso nos favorece bastante. El Boulevard Avellaneda, frente a la cancha de central, allí por el Paseo Ribereño, va a ser el lugar utilizado para traer al hincha de River, que va a dejar sus automóviles, sus micros, sus micros, perdón, en el Parque Alem, y serán traídos por allí, por el Boulevard Avellaneda? Sí, sí. Pretendemos que el hincha de River estaciona en el Parque Alem. Por eso le queremos dar difusión a eso. El lugar de ellos va a ser ese, el Parque Alem, la avenida Costanera. Porque si se ubican del lado sur, en Almazuer, en Ibarosea, en Paz, en Reconquista, van a quedar expuestos a la gente de central que entra por ese lado. Seguro, seguro. El tema después es cómo del Parque Alem se los hace pasar el estadio para que puedan ingresar a la... No, no, eso ya tenemos un trabajo que hace tiempo que lo venimos haciendo. A la hora de trasladar todo el grupo, nosotros cortamos el flujo de simpatizantes de central en el más fuerte, lo frenamos, despejamos toda la curva en la Costanera y lo traemos construido hasta que lo hacen ingresar a la tribuna. Por ahí toma magnitud comisario, por lo que hay en juego en el partido, aclaremos que este tipo de operativos, bueno, hubieron muchos equipos que han traído tres, cuatro, hasta cinco mil personas y el operativo se ha hecho y el operativo ha funcionado. Acá me parece que toma más trascendencia, insisto, por lo que hay deportivamente en juego. Sí, sí, por supuesto, el servicio en sí, yo creo que va a tener un ejercicio esto, personalmente me ha tocado trabajar en la cancha, en la zona de estadio de central dos años, no me sorprende, pero lo que sí, va a haber mucha gente que está interesada en esto, a lo mejor queda merodeando alrededor del estadio, por la importancia que tiene el partido, un partido prácticamente mortal, clave, y entonces queremos cubrir todas las expectativas en cuanto a seguridad. No queremos ni ningún comer.